Bueno, lógicamente hacemos una comparación de lo que fue ayer, hoy, con relación a esta medida de fuerza decretada por la CGT. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasó con las escuelas? Observe, estuvimos haciendo un relevamiento y compartiendo con los oyentes y los televidentes la medida de fuerza de los sectores, que se sumaron algunos de ellos, pero lo que se pudo ver en diferentes establecimientos es la presencia de los docentes y no así de los alumnos. Escuche. El ausentismo es de los niños, sí, me imagino, y es deducible del paro de transporte. Las maestras están en su totalidad, ninguna se dirió el paro. Sí hay maestras que llegaron con una hora de atraso, porque viven, supongamos, en zona de Vaquero, Trecerrito, y no tenían movilidad propia. El turno de mañana, sí, casi completo. Son muy pocos los docentes del turno. Tres no vienen porque no hay transporte público. Y en el caso de los niños fue alto el ausentismo. Sí, casi total. Solamente hay tres niños de primer grado que están siendo atendidos, por supuesto.